Miren, viene Nairo. No, ese no es Nairo, no, que Nairo está en la Vuelta de España, hombre. Jason Torres hace un alto en su jornada para disfrutar el paso de la Vuelta a Colombia en bicicleta por las carreteras de Boyacá. Aquí en Tierra Negra es asesor técnico de los productores de zanahoria a través del kiosco Vive Digital. Yo también como ingeniero agrónomo he recibido muchos beneficios. Yo, yo, mi agricultor, nos sentamos en el kiosco, miramos videos, leemos, le explico cómo utilizar el computador para que si él llega a tener alguna duda, la solucione en el kiosco y aproveche esta tecnología tan importante. Cada día vamos aprendiendo más, porque antes nosotros sembrábamos como sembraban mis padres o mis abuelos, pero ahora con el internet y con el kiosco Vive Digital, pues todo se está mejorando. Las producciones son mejores, hasta los ingenieros vienen a visitarlo a uno y le explican en internet cómo es que se trabaja. Él ya tiene una visión más amplia del manejo del cultivo de la zanahoria. Ya no se enfoca en un solo producto, dos productos, sino que ya gracias a esa información puede ampliar su conocimiento. Cada día con el kiosco Vive Digital estamos mejorando lo que es para el abone de la zanahoria. La producción se está subiendo y las ganancias se mejoran gracias a esta tecnología. Ellos se han dado cuenta que hay que innovar, que hay que tecnificar, hay que mejorar nuestros cultivos. Aplicando la información que tenemos del kiosco Vive Digital podemos incrementar de un 25% la cantidad. ¿En serio, ingeniero? ¿25% de cultivo más acá? No, así sí todos los días me toca ir al kiosco Vive Digital. ¡Gracias!